... Bueno, senador, hoy haciendo entrega a Cacique, la Brava San Javier, por casi 160 mil pesos, en aporte no reintegrable. Sí, primero agradecerte, Luis, agradecerle al canal por darnos esta oportunidad. Nosotros estamos volviendo nuevamente después de toda esta inclemencia climática, que no es que dejamos de hacer entrega, sino que lo hacíamos en la institución, en la localidad. Hoy nos hemos juntado a unas cuantas instituciones, hemos hecho una entrega importante por más de 160 mil pesos, a distintas instituciones también de Cacique y de la Brava, y tratando de hacer un poquito desde lo nuestro, trabajar junto por todo ese trabajo que hace cada institución deportiva, educativa, de servicio, de emprendimientos. Así que, muy feliz de poder darle una mano a nuestras instituciones. Por un lado está el aporte económico, pero por otro lado, en el transcurso de esta semana, dos ministros estuvieron en el departamento de San Javier, la ministra Balagué en Alejandra, y el ministro Garibay en Román, por distintos acontecimientos, pero que son sumamente importantes para el departamento. Sí, seguro, Luis. Nosotros hemos vivido estos últimos días cuatro o cinco eventos que son fundamentales y donde la gestión y la política, de alguna manera, se defiende, diciendo, acá estamos, hemos hecho esta gestión y han dado resultados positivos. La luz en colonia francesa que inaugurábamos el otro día es algo extraordinario. Ayer en Román firmábamos con el ministro José Garibay un subsidio por 815.000 pesos, más un aumento de 400.000 pesos para reacomodar los gastos, para dotar de cloacas a dos barrios humildes de Román, como el barrio La Boca y el barrio Obrero. Momento extraordinario. El ministro, de alguna manera, comprometió también algunas otras obras y fundamentalmente llamar a licitación para la pavimentación de la ruta 36S, que allá en el norte del departamento es un hecho importantísimo. Y en Alejandra poner en funcionamiento un EMPA, que es histórico, con la presencia de la ministra, de la directora de enseñanza para adultos, Noemí Estara y gran parte del equipo de educación de la provincia, nos pone bien. Nos pone bien, nosotros veníamos trabajando hace un año, desde abril del año pasado, con docentes, con cooperadores de Alejandra, con el presidente comunal. Y anoche se cristalizó en una realidad y con la inscripción de casi 100 alumnos para empezar a terminar su estudio secundario en la propia localidad de Alejandra. Senador, muy amable, ¿eh? No, al contrario. Gracias a vos y, bueno, un saludo para todos los sanjaderinos. Bien, estamos en diálogo con Marcelo Faisal, presidente del Club Social y Recreativo, deportivo, de la localidad de Cacique, área Caiquín. Bueno, contarnos, Marcelo, cómo nace el club, qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando. Bueno, buenas tardes. El club fue creado en el 2004, más o menos, y prácticamente, o sea, existe la cancha de fútbol nomás. Y, bueno, después nosotros retomamos la comisión directiva en el año pasado y ahí fue una conversación con el senador donde teníamos la intención de hacer un tinglado. Fue ahí que nació construir un tinglado para hacer un salón de usos múltiples, para fomentar el deporte, no solo el fútbol, básquet, vole y hacer una cancha de bocha. Y así, bueno, construimos el galpón y ya, gracias a Dios, estamos casi en la parte final del tinglado. Contanos un poco las características que tiene este salón. El tinglado tiene 29 metros de largo por 13 metros de ancho. Luego hay que cerrarlo, hay que hacer los sanitarios, hacer la cocina, pero bueno, estamos terminando la construcción y después de la construcción, después de que terminemos de pagar, va el cerramiento. Bueno, va a ser de mucha utilidad para la comunidad de Cacique. Totalmente, porque la localidad es una localidad muy pequeña, donde no hay ese tipo de salón, donde lo pueden utilizar no solo el club, toda la gente que quiera hacer una fiesta, un evento, sea un partido político, quien sea. El club es para todos, el que quiere ser socio y no socio. Bueno, ¿cómo está el club luego de todas estas inclemencias del tiempo, de la gran cantidad de agua caída, no? Sí, la verdad tuvimos casi un mes y 15 días aislados, porque no teníamos salida por ningún lado. Pero bueno, o sea, la gente está asistida, todos no hubo evacuado, gracias a Dios. Todos, todo bien, se siguió trabajando por teléfono con el senador, porque no podía llegar por el estado de los caminos, pero bueno, ahora se sigue. Nosotros hacemos eventos una vez al año o dos, porque es una institución muy chica, o sea, la localidad es muy chica y hay muchas instituciones, donde todos tienen que hacer su evento y sacar su beneficio para ir susistiendo. Así que nosotros hicimos un evento en febrero y de ahí recaudamos dinero también, donde fue entregado a la empresa metalúrgica. Hoy la actividad fundamental del club es el fútbol. El fútbol, hoy es el fútbol y bueno, la idea, ya como le vuelvo a repetir, es hacer todo tipo de deportes, sea básquet, bocha, volei, todo lo que se pueda fomentar en un club. ¿Se ha analizado por allí la posibilidad de participar en algún tipo de torneo de la región? Sí, estuvimos analizándolo, tuvimos la oportunidad, pero nos imposibilita el estado de los caminos. Por ahí nosotros carecemos de medios para venir, porque, o sea, no tenemos, tenemos que poner los vehículos propios. Hoy trasladar chicos impide, se complica mucho por el tema de los seguros, hay que tener el seguro y bueno, y nosotros carecemos de recursos, de dinero para venir o llevarlos todos los domingos. La institución, la comisión directiva son todos empleados, o sea, trabajan a donores y bueno, todos hacemos un esfuerzo de lo que podemos. Por ahora, practicamos ahí, salimos a algunos encuentros de fútbol, los que podemos hacerlo. Marcelo, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a usted, buenas tardes. Sí, nosotros, fútbol femenino, este año nos dieron para encargarnos de la cena, aniversario del club. Se va a estar realizando el próximo 11, el aniversario es el 12, pero nosotros vamos a recibirlo. Así que sí, fútbol femenino este año le toca, va a estar muy lindo porque tenemos un gran menú, va a haber grupos musicales, tenemos tres grupos que van a estar actuando esa noche, va a haber reconocimientos, vamos a estar haciendo sorteos, a la gente que colaboró con la tarjeta, de alguna forma, a sacarlos también con, se lleven a casa algún torredito, con premio, una de esas cosas. Bueno, contanos un poco sobre la tarjeta. Ya están a la venta, qué costo, con respecto al menú. Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué quiere la tarjeta, está a 280 mayores y menores, de partir de los 5 a 10 años, 120 pesos. La tarjeta la pueden conseguir acá en la institución del club, a todas las chicas del fútbol femenino, también hay en los, tiene Lidia Escobar y otros chicos, no me acuerdo, las subcomisiones también tienen. Bueno, y más que decirle que la gente compre. ¿El costo de la tarjeta es con bebida o sin bebida? Sin bebida, es solamente la comida, la bebida no, es aparte, bueno, es una cena show, que no está incluida la bebida, el plato principal es asado con cuero, ensaladas varias, tendrá la entrada, la torta aniversario, bueno, y va a haber tres espectáculos y va a haber muchos premios. ¿Cuáles van a ser los grupos musicales que están animando el evento? Sí, va a estar el grupo Royal, va a estar Pasión de Contrabando y va a estar también Gastón Uriel, así que van a estar muy, va a estar mezclado, o sea, tenemos variado, así que va a estar muy buena, muy buena gacha. Bien, en cuanto a la participación del equipo en la liga, ¿cómo van? Bien, 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 se hizo un parate por el tema de las inclemencias, pero se arrancó hace tres semanas de nuevo con todo, estamos en nuestra zona quinta, así que gracias a Dios estamos dejando bien a Huracán y a San Javier más que nada en lo que es liga. El año pasado salimos subcampeón en la Copa de Plata y este año también tenemos pensado ir por más, así que gracias a Dios nos está yendo muy bien. Bueno, contanos un poco sobre la actividad, ¿es únicamente primera división o hay categorías inferiores como hay en el fútbol masculino? No, no, solamente primera división, porque así como estamos nosotras, que tenemos de todas las edades, también los demás equipos, los únicos que sí mantienen un rango en edades son equipos como Colón y Unión, que ellos sí están divididos ya porque el club los tiene divididos en edades, así que ellos sí, vos notás la diferencia de unión con nosotros Huracán o un equipo de Santa Rosa, de Calchín, no notás la diferencia porque son entre 14 y 15 años, después tenés otro equipo de 17, entonces nosotros que estamos mezclados diferentes edades, primera división. ¿Los partidos son semanales, quincenales? Sí, bueno, semanales, todos los sábados, nosotros estamos viajando a Santa Fe para jugar todos los partidos y te digo, viajar para nosotros es todo un reto, porque se nos va en lo que es pasaje, llegar al fin de semana, el sábado, vos tenés que tener pago cancha, tenés que tener pago árbitro, tenés que tener pago seguro, tenés que tener pago todo lo que implica Liga Santa Fecina, inclusive también nosotros al inexarle lo que es viaje, así que estás contando más o menos unos 7, 8 mil pesos por semana que tenemos que tener para estar participando en lo que es Liga Santa Fecina. ¿Y ellos vienen alguna vez para acá? No, lamentablemente no porque el club tiene que estar afiliado a la Liga Santa Fecina, cosa que no está afiliado. Está en la Berense. Ellos están en la Berense, entonces nosotros estamos como un equipo invitado, entonces no podemos reclamar el partido, porque ellos hacen el sorteo entre los clubes que pertenecen a la Liga. Como nosotros no estamos perteneciendo, lamentablemente no podemos reclamar un partido. Quizás, no sé, el próximo año o a fines de este, por trayectoria o por tener ya más de un año jugando, podrían llegar a ganar, pero no están, pueden ir a jugar acá. Perfecto. ¿Algún otro detalle? No, nada, solamente que colaboren, invitar a la gente, invitar porque va a estar muy buena, muy llamativa, muy atractiva esa noche, invitarlos a que vengan y que pueden adquirirla con cualquiera de Fútbol Femenino, en Secretaría o en las diferentes subcomisiones que pertenecen al club. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones.